hola mis amigos youtube youtube te quiero mucho bueno a ver más personas focus se suspenden las clases en serio gente se suspende la clase de vuelta viene ahí a nosotros nos reconviene el corte que hablando en serio corte la comunidad de streamer se llenó de plata el año pasado más por el cobismo ninguno es que me lo dice porque queda mal decirlo me benefició el poder pero posta nos benefició mal digamos corte que no benefició dios se ve que eres muy sincero conmigo me quitaba la falta me llevaba preceptoría corta desayunadas y no desayunada me decía y iba y me sacaba de clases a mí nunca me pasó nada corte yo era muy pelotudo viste en el sentido de que no bueno quemabas esto de basura rompí el baño no 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 cuando era época de clase yo prestaba atención pero cuando no había profesores cuando no había barra libre olvidaste corte que me pinchaba todo me pusieron un fierro en el pecho y mientras era profesora de matemática le decía que me pegue un tiro y ahí dije no acá no la cuenta y yo también era full terrible pero pero después porque cuando había profesor o si nada así era el ritmo medio claro yo ahí respetaba pero con los profesores no le hice nada pero claro yo tampoco a los profesores nunca le hice nada a mí tipo siempre me tomé en serio el trabajo de ellos porque no era atribuido no bueno la cosa la cosa que a mí me a mí me llevaron a la dirección viste y me decían te vamos por esta comunicación esta que esta que la otra y nunca me ponían nada pero bueno era por mi mamá por mi padrino y por mi y por mi y por mi cómo se llama el padrino de mi mamá no sé cómo explicarlo corte que mi mamá era profesora del colegio mi padrino era preceptor y el director era 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 padrino de mi mamá y corte que yo vivía en la casa de esa novia y la vivía la vivía y vivía viendo esos profesores digamos y corte que llegaba al colegio y le decía tía también así nada que cada día tenía más familia yo vivía en el colegio más estar en tu casa era como estar en colegio por el fraco no y si si era mi en ese tiempo pasó si mi tía digamos algo así hola atrevido mi primera novia fue oh que pasa mejor te cuento cuando estemos cuando nos tiene en directo tu primera novia por cuando por el 46 no era mi profesora de biología no era mi profesora de biología hola atrevido yo tenía bueno yo nunca me enganché en la profesora de nada pero yo tenía mi compañero que era uno de los más calladitos digamos y era de ira no hacía nada vos lo veías así y este chabón le mata en una mosca no hace nada no tiene novio no tiene nada y en una de esas va así y me entero un rumor digamos que el chabón se estaba que el chabón salía con la profesora particular digamos de inglés o sea como llega a chamularte a tu profesora digamos toma prendo yo también pensaba lo mismo porque también yo he conocido casos pero corte como no se no se no se porque tal vez no fue primero en apreciar tu desnudez el protagonista de tu primer bueno y yo le pregunté y yo le pregunté y yo le pregunté che ¿cómo pasó? ¿cómo fue? porque él me hace ver los mensajes y todo digamos y nada yo iba a decir me dice que iba a su casa digamos a prepararse corte hay una película porno poste me decía que iba a su casa a prepararse y y que de la nada él sintió que le empezaron a tirar indirectas y cosas así porque tal vez no fue primero en apreciar y él y él la siguió y empezaron hacia andar y se veían después corte él se iba a preparar y de paso hacía otras cosas también re fiola ¿no? ufff que profe si si una vez más igual la que anduve yo por los días harto tiempo igual ella tenía 23 yo 17 sin nada la diferencia claro no este era este tenía 30 y algo y este tenía 16 y 17 boludo mi compañero uff hermano caralí de pero tienes que tener suerte para que te pase eso ¿no? o no sé si boludo porque mi compañero no era o sea hablando así en serio digamos vos lo que ias y posta era era muy calladito no era fachero o sea tipo no 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 era fachero ni dos mangos para el guayo claro yo no le creía digamos lo único lo único que tenía era suerte boludo lo único que tuvo el que tiene plata hace lo que quiere bro por eso